Hoy hablamos sobre ligar. Bueno, ¿en qué momento seguir ligando o no ligando? Bueno, ligamos con esa persona que invierte en nosotros y entonces si tú estás interesado o interesado, pues le contestas o si te apetece decirle algo y esa persona te contesta. Desde el punto de vista de una regla de equilibrio general universal, pues esta relación, tanto de amistad, porque sé que muchos de los tips que os pongo aquí como personales también los utilizáis aplicados a la amistad, pues tiene que ser un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ayer me llamó mi amiga Aida, la que adoro, y yo nunca la llamo. Pero hay un equilibrio porque siempre le mando un mensaje o cuando nos vemos en Madrid, pues ella sabe que yo estoy feliz de quedar con ella, pero es que yo no soy mucho de llamar por teléfono, con lo cual eso lo entiende ella y ella cuando tiene ratitos me llama y entiende que no le voy a llamar, pero le devuelvo en cariño de otra manera. En el ligar es exactamente lo mismo. Si esa persona con la que a ti te apetece un montón, que te gusta un montón, no te devuelve cuando le haces una pregunta, no te contesta, no te devuelve la pelota que tú le has lanzado, pues es que no es que esté ocupado, no es que ha tenido un accidente, que también puede ser, es simplemente que no le interesas lo suficiente. Esto es un tema de prioridades. Así que si esa amiga, ese ligue, lo que sea, no te devuelve la pelota, es que no estás en sus prioridades. Y es muy entendible que el apego, el que te gusta mucho, que te pone mucho, esa química que hay con esa persona, pues dices, es que por favor, es que por qué no me escribe que me apetece con este, con el otro, no que me está haciendo caso, sino con este, ¿no? Pero si no te hace caso, por fa, deja de perder tiempo mental y tiempo vital en esa persona porque otro mejor vendrá. Así que ligar significa invertir en la persona que invierte en ti y no solo invertir en la persona que te gusta, te tiene que gustar y que invierta en ti, si no, bye bye. Es una regla de equilibrio, que es una ley universal y además esto tiene que ver con toda tu estima, con respetarte, con cuidarte. Así que esto es lo más importante. Si no invierten en ti, si no te compensas, si no estás recibiendo feedback positivo, te tienes que ir a otro lugar. Aléjate, retente, haz deporte, queda con amigos, apúntate a un meetup, haz cosas diferentes para entretenerte, para que esa persona se te vaya olvidando y otra mejor llegará. Un besazo, espero que te haya servido. Ya sabes que soy Joana, la escritora de Estoy harta de ligar en internet, aunque yo no estoy nada harta y espero que este tip te sirva. Cualquier cosa, dudas y demás, aquí. Y si te ha servido, me encantará saberlo. Mucho amor y ya sabes, cuídate mucho.